Bueno, entró la mamá, entró la mamá, ¿por qué? ¿Te llamaron o no te llamaron? ¿Cómo se maneja todo esto? Mirá, a mí nadie me llamó, ¿sabe qué pasa? Somos una familia muy reducida y tenían que ser familiar directo y yo no podía porque estoy operado de meñisco. El hermano no había chance porque no le gustan las cámaras, no querías ponerse, y la madre no le quedó más remedio que entrar. ¿Y cómo la viste ahí a tu hija con su mamá adentro? Sentís que es un aliciente, recién decíamos con Feudale, ¿no? Es más psicológico que parte del juego, es para que los chicos lleguen más tranquilos a la final también. Sí, yo te digo, realmente cuando la vi entrar, la vi súper emocionada, lucida y recontenta, pero no sé por qué a mí se me hace que ella hubiera preferido que fuera el hermano, yo no, seguro, porque yo tampoco, yo creo que también al ser mujer, yo decía, tiene que ir la madre, no cuide el padre. Si tuviese mi hijo adentro, iba yo. Ibas. Pero sí, si tuviese mi hijo, sí, a pesar de que no me gusta, pero por ser varón, creo que me tocaba a mí. Y bueno, esta le tocó a la madre. No te quiero meter en quilombo con la mamá de la Tora, pero ¿son madre e hija que chocan en la vida real? ¿O madre e hija que chocan muy bien? No, no, se llevan, reviene. Ah, bueno. No, 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 se llevan bien. Lo que pasa es que, no te olvides que Lucila es una chica que tiene una vida muy independiente. O sea, es una chica que vive sola. ¿Cuánto hace? Que vive sola. Y hace, y ella ahora va, estimo, calculo cinco años más o menos, aprobado. Entonces, yo creo que toda mujer que tiene una hija, mujer sabe que siempre hay rosas entre mamá y hija, siempre hay. Y ella también debe tener su temor de que la madre meta la pata en el programa, que perjudique a una u otra. Entonces, yo creo que es un problema. Es un problema lo de los familiares, porque por ahí, inocentemente, comentan algo, se les escapa algo y meten a alguien en problemas ahí. Claro. Es lo que te digo. En principio los expulsan. Por eso le estoy diciendo, que yo creo que Lucila anda atrás de la madre, queriéndola callar, no quiere hablar. Viste, porque sí, sí, sí. O sea, yo conozco a la mamá, si bien estamos divorciados hace un montón, pero tenemos buena relación porque tenemos hijos, ¿no? Yo le tengo miedo a todo esto. Es el que está fuera y es pariente empieza a sentir aversión por aquel o cierta bronca contra aquel que le hace la vida imposible a su familiar, ¿no? Entonces, digo, tengo miedo de que eso se empiece a notar. Pero no hay gente que se odie ahí adentro ya. Si estaría Alfa, algún otro. Pero Alfa, la trae Camila y pica. Entre Camila, sí, pero no tanto. Pero por eso digo, el familiar por ahí establece una relación donde se puede llegar a notar eso. Digo, por más que no lo quiera hacer ver, pero si viene alguien que no le gusta mucho mi sobrina y a mí no me cae muy bien, ¿no? Sí, yo también quiero lo mismo. Yo, por ejemplo, yo, o sea, primero quiero también decirles que es muy poco lo que vi porque alquilé un departamento, pero no me fijé que tuviera Wi-Fi y no tiene. No, no, y me están prestando Wi-Fi. Justo en este momento. No es perfecta. Y nos quedan 10 minutos de Zoom encima. Lo amo. Dios mío. Te presto el mío que yo lo garpo. No, pero a ver, a ver, a ver, yo lo que te quiero decir es que obviamente que uno, que el que entra, tiene favoritos porque vio lo que alguien habló de su hijo o de su hija. En mi caso, yo sé lo que le pasa a la madre porque lo mismo me pasa a mí. Claro. Entonces, yo, por ejemplo, esta mañana estaba viendo por redes algún videíto por Twitter. ¿Te subieron los seguidores a vos también? Recién hablábamos de eso con Coti. No, a ver, yo, pero no, yo soy de perfil bajo. A ver, 600, 500, a ver, si yo... Amigos. ¿Alguna chica te tiroteó? Yo soy un buen, un vino de 750 más o menos. ¿Alguna señorita te tiroteó por las redes? Che, papá de la tora, te quiero dar. No, no, no. Te quiero dar. Te digo, realmente, realmente yo en Twitter participo poco y nada. Solamente entro para agradecer después de la gala cuando azafalú. Y no tuve, te juro por Dios, Ángel, no tuve un solo hate. Nada, nada, todo respeto. Yo también me manejo con mucho respeto, ¿no? Como debe ser fe. Bueno, Gladys, desde ayer, digamos, se la ve con un perfil bastante bajo. ¿Es así o tiene carácter más fuerte como la hija? ¿La vamos a ver en esa posición de carácter fuerte o muy tranquila? No, tiene carácter más fuerte de Lucila. Es tímida. Leí lo que tenía que ser tímida. Pero bueno, yo supongo que con el correr de los días también se va a ir soltando. No sé cuántos días van a estar. Claro. Pero creo que no es lo mismo la entrada porque el viernes me llamó en pánico. Estaba en la peluquería. Se fue al baño de la peluquería a llamarme para decirme no quiero entrar, no quiero entrar. Anda, vos, anda, vos. Y le digo, no puedo, me estoy recuperando. O sea, yo vengo, estoy descansando, pero también estoy haciendo kinesiología.